Bienvenidos. Ejercicios de dinámica. Leyes de Newton. Un cuerpo de 20 kilogramos, inicialmente en reposo, sufre una fuerza constante de 200 newton. Calcula su aceleración. Para este ejercicio nos están dando a conocer inicialmente la masa. Masa igual a 20 kilogramos. También nos están dando la fuerza. Fuerza equivale a 200 newton. Debemos de tener en cuenta que en el sistema MKS, un newton equivale a un kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Las leyes de Newton, la segunda ley, fuerza es igual a masa por aceleración. Pero nos están pidiendo es la aceleración. Aceleración igual a interrogación. Es la variable que nos están pidiendo. Vamos a despejar la aceleración. Diríamos que fuerza sobre masa, porque la masa que está multiplicando a la aceleración pasa a dividir. Tendríamos que aceleración sería igual a fuerza sobre masa. Aceleración sería igual a fuerza que equivale a 200 newtons sobre la masa que es igual a 20 kilogramos. ¿Qué podemos nosotros simplificar en los datos que tenemos acá? Simplemente, antes de poder simplificar, tenemos que reemplazar el valor de los newtons. Tendríamos que aceleración sería igual a 200 newtons, pero un newton equivale a un kilogramo metros sobre segundos al cuadrado sobre 20 kilogramos, que corresponde a la masa. ¿Qué podemos simplificar? Kilogramos con kilogramos, el cero con el cero y 20 dividido en dos equivale a 10. ¿Diez qué? Metros sobre segundos al cuadrado. Y este era el dato que nos estaban pidiendo, el valor de la aceleración. Si te gustó el video, compártelo con tus compañeros de clase. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y dale click a la campanita para que te llegue notificación de nuevo contenido. Y no olvides, regálame un like.